Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un haul de cositas que he comprado en la perfumería de Primor. Hay un poquito de todo, así que si interesa saber qué cositas he comprado en Primor, quedaros que comenzamos. Voy a ir sacando de la bolsa de forma aleatoria, lo que vaya saliendo. Bueno, no ha salido pasta de dientes. Bueno, hemos comprado pasta de dientes de la marca Binaca, que es la que nos gusta bastante. 1,50€, os dejaré los precios por aquí por pantalla. Esta nos gusta mucho porque es la que tiene así como tres colorcitos y nos gusta bastante, es la que utilizamos en casa. Más cositas. Desodorante, no pueden faltar, nos gusta mucho, como ya sabéis que yo lo digo siempre en productos acabados, nos gusta mucho lo de la marca DAF. Y estos nos salen, ¿cuánto pone aquí? 5,75€ en Primor. Más cositas. Bueno. He comprado también este jabón íntimo de la marca Bavaria. Es un jabón íntimo de rosa mosqueta. Trae 300ml y me ha salido 1,99€. La verdad que me gusta mucho, esto sí ya lo he probado y es verdad que me va muy bien, muy agradable. Ya ha empezado el vecino con la obra. Bueno, me hacía falta acondicionador y ya sabéis que de esta marca a mí me gusta mucho, es el que suelo yo utilizar. Esta es de la marca L'Oreal, el Vive y el Hidra Hialurónico. Acondicionador 72 horas con hidratación. Trae el bote de 500ml, esto lo he quitado, no sé por qué, no sé dónde está. Lo dejaré por aquí en pantalla. Me gusta mucho este acondicionador y también me gusta mucho el shampoo. Y es mi acondicionador de cabecera, es el que utilizo actualmente. También he comprado este serum rellenador también de la misma gama. De la marca L'Oreal, el Vive, como he dicho. Dice que es un complejo 2% hialurónico, rellena y da cuerpo por 10 veces y más hidratación. No necesita aclarado y no acartona. Trae 150ml y me gusta porque así en spray es un liquidito así. Y lo puedes utilizar con el cabello seco o mojado, que es como yo lo suelo utilizar cuando salgo de la ducha. Huele muy bien, es mi olorcito, un poquito más suave que este. Y nada, es un producto que me gusta, lo estoy probando y ya os contaré qué tal funciona el productito acabado. Bueno, las que lleváis aquí ya un tiempo en el canal y veis mis productos acabados, estoy buscando un shampoo para mi niño. Porque tiene el cuero cabelludo muy sensible, se le sale como escamita y le pica mucho. He cogido este, Derma X Pro de H&S, es para el cuidado del cuero cabelludo, shampoo anti caspa, hidratante, calmante, para cuero cabelludo seco, con picor. Y tiene extracto de cactus, aloe activo y vitamina E. Es 300ml. Creo que le va a ir bien, ya os comentaré qué tal funciona cuando lo utilice. Ya sabéis que llevo ya probado unos cuantos de shampoo y no sé lo que ha pasado. Será que a verle cambiado el shampoo, pues se le ha irritado el cuero cabelludo. También tiene como tendencia la piel atópica, pero llevaba mucho tiempo muy bien. Así que voy a probar con este, a ver si le funciona o no le funciona. Se le quita un poquito lo que es el picor y las escamitas que le sale. Bueno, por aquí sale otro bálsamo desmaquillante, que ya sabéis que es lo que yo suelo utilizar actualmente, que me gusta muchísimo. Este es de la marca Flor de Mayo, con camomila, con manteca, es una manteca limpiadora, con carité, almendras dulces, extracto de camomila, en fin, ya he hablado de este producto, que me gusta mucho, se me había acabado el otro y lo he vuelto a comprar. Aquí está el precio. Aquí está el precio. Y el producto es así, ya lo he enseñado otras veces. Así. Y también como que te fortalece lo que es las pestañitas. Es como una manteca de carité. Y me gusta muchísimo porque arrastra muy bien lo que es el maquillaje. Más cositas. Por aquí sale otra pasta de dientes. Son dos. He vuelto a reponer mi lápiz de ceja. Ya sabéis, el Vettel, que es el que a mí me gusta para mis cejitas. Me deja, no sé, una ceja muy bonita. En la mina es perfecta para hacer pelitos. Me gusta mucho. Este el precio no lo pone aquí. A ver. Pero vamos, no es muy caro. Ya he hablado muchas veces de este producto. Tres con noventa y nueve. Este es un delineador de cejas. Brow Liner Heat Definition. En el número uno, medio. ¿Vale? Bueno, ahora tengo en uso este de Mercadona, que no me gusta nada. Y como no me gusta nada, tenía que reponer Vettel. Así que ya no tengo en mi poder. Y ya por último he comprado este limpiador de Garnier. Es el Garnier Puracti. Gel limpiador hidratante. Elimina la impureza, la grasa y el maquillaje. Sin sulfato, sin perfume. Protege la barrera de la piel. Dice que lleva ácido hialurónico, más ceramida, más arcilla. Trae 250 mililitros. Y su precio es 5,99. Este no lo he probado nunca. Voy a olerlo. Huele bien. Yo lo suelo utilizar en la ducha. Yo me suelo desmaquillar en profundidad con este producto. Pero siempre a lo mejor me gusta repasarme un poquito con otro limpiador. Sobre todo cuando estoy en la ducha. Me gusta quitarme las impurezas que tenga en el rostro y demás. Este no lo he probado nunca, pero tiene muy buena pinta. Así que a ver qué tal funciona y os comentaré qué tal el productito acabado. Pues nada más. Hasta aquí mi vídeo de las compritas que he hecho en Primor. Espero que os gusten las compritas que he hecho. Muchas cosas son reposiciones. Cosas que siempre solemos utilizar habitualmente. Otras cositas son nuevas. Como estas cositas. Así que nada, ya iré comentando qué tal funciona. Si me gusta, si no me gusta, solo lo descubriréis en productos acabados. Y poco más, chicas. Si ha gustado el vídeo, si ha sido entretenido, si os ha servido de ayuda, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se te olvide ser felices. Un besito muy grande. Espero un comentario bonito y o constructivo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!